Hola familia, gracias por venir a mi canal. El tema de hoy es cómo es la vida dentro de la carcel. Muchas personas quieren saber acerca de la vida en la carcel, la vida de los presos y qué hacen todo el día. La verdad es que yo nunca he sido un preso en la carcel, pero yo trabajaba como un guardia en la carcel. Así, yo sé muchas cosas acerca de la vida de los presos y muchas cosas acerca de la carcel. La verdad es que es una vida muy aburrida. Es un trabajo aburrido. Cada día es lo mismo. No importa si es Navidad o días así, los días son igual porque no van a celebrar tus cumpleaños en la carcel. Yo vivo en los Estados Unidos. Estoy seguro que las carceles en otros países son muy diferentes que los Estados Unidos. Pero en este video estoy hablando de una carcel en los Estados Unidos. Un día normal para los presos. Amanecen en la mañana y desayunan. Normalmente vuelven a la cama. Duerman. Un poquito más. Despertan. Y juegan con las tarjetas. No hay muchas cosas que hacer ahí en la carcel. Pueden ver la tele. Y pueden platicar con los otros presos. Pero no hay muchas cosas que pueden hacer. Es una vida muy aburrida. Pero el problema es que hay muchos presos que disfrutan la vida en la carcel. Porque es una diversión ahí. No tienen que preocupar de dónde viene la comida. Porque saben que van a alimentar cada día. Tres veces por día. Y si quieren más comida. Porque no es mucha comida ahí. No te dan mucha comida en la carcel. Solo las porciones muy poquitos. Pero pueden comprar más comida. Si tu familia. Cada preso tiene una cuenta ahí. Y pueden pedir comida de la carcel. Y tu familia. Te pueden dar dinero en tu cuenta. Entonces puedes usar el dinero. Para pedir más comida. Ok. Tienen iglesia. Y grupos para estudiar la Biblia. Porque muchos presos. Intentan ser religiosos. Cuando están en la carcel. Entonces. Hay libros. Pueden leer. Pero muchos no. No quieren leer. Solo quieren ver. Películas. Y la tele. Y no sé. Hay presos. Que leen. Y aprenden cosas. Y hay oportunidades. Y si no has terminado con la preparatoria. Pueden estudiar ahí. Y pueden aprender. Como hacer trabajos. Pero. Muchos de los presos. No quieren. No quieren hacer nada. Y el problema en los Estados Unidos. Es que. Como. No sé que el número. Como 80% de los presos. Regresan a la carcel. Después. Salen. Y están libres. No quieren su libertad. Y. No sé. Quieren. Quieren ser criminales. Vuelven a la carcel. La vida de un. Guardia en la carcel. Es muy aburrida. Hay peleas. Pero. No es como. No están peleando. Todo el día. Si hay una pelea. Entonces. Normalmente. Yo tenía. Mi. Mi. Arrasol de pimiento. Entonces. Lo puedo usar. Y. La pelea está terminada rápida. Así. Mucho del día. No estaba haciendo nada. Solo. Caminando. En. En los pasillos. Y. Intentando. Ver. Los presos. A ver. Si. No están haciendo. Nada malo. Hay cuenta. Tres veces por día. Tienen que. Tenemos que. Contar. Los. Los presos. Tres veces por día. Por supuesto. Asegurar. Que. Nadie. Escapó. Si. La cuenta. Es. La cosa. Más. Importante. De la carcel. No. No hay. No hay. No hay muchas más que hacer cuando estás trabajando en la carcel. No hay. Yo trabajaba. Allí. Por. Más o menos tres años. Y. No me gustó. Me dio mucho. Stress. Allí en la carcel. Mucho. presión estoy feliz de no estar ahí porque no sé, los presos no estoy hablando de todos los presos porque por supuesto hay presos amables que tal vez solo hicieran un error y estar en la cárcel pero muchos presos siempre están diciendo cosas cosas a ti cuando eres un guardia y pienso, creo que no vale la pena ser un guardia en la cárcel es no vale la pena el dinero no no era bien pero no no es como el mejor trabajo en el mundo no estás ganando como una persona como un doctor o una persona que trabaja con computadores hay trabajos mucho mejor que la cárcel pero cuando me despieron dijeron que nunca voy a encontrar un trabajo mejor que la cárcel pero no tienen razón porque hay muchas cosas mucho mejor que la cárcel y mejor para para mi mente y la mente de todos todos los empleados ahí porque es mucho estrés ahí ok no sé qué más decir pero tal vez voy a grabar un un video más y voy a decir historias de la cárcel porque yo he visto muchas muchas cosas raras en la cárcel no supongo que yo he visto cosas que muchas personas no no han visto y tengo muchas historias de cosas así voy a hablar voy a platicar más de este tema en el futuro gracias